Un menor de 11 años fue rescatado por bienestar familiar y unidades de la policía de infancia y adolescencia tras ser mordido por un perro dentro de su propia casa en el municipio de Río Negro. A este menor su padre lo dejaba solo dentro de la vivienda mientras salía a trabajar. Según la policía, el menor fue agredido en sus brazos y sus piernas por el perro con el que compartía la soledad de la casa. Su padre lo dejaba abandonado mientras trabajaba en oficios varios. Los vecinos oyeron los gritos de auxilio del niño y alertaron a las autoridades sobre este caso. El niño ya en averiguaciones posteriores siempre lo ha dejado por el padre encerrado en la casa. Y nunca había sido agredido por este perro, pero en esta ocasión sí. Las heridas pues ya el niño ya está sanando. Un juez de familia decidió ceder la custodia del menor a la madre, pues el niño solo vivía con el papá, quien les aseguró a las autoridades que así criaba a su hijo porque así fue criado él.